¿Qué tal? Nuevamente amigos del Cuartote los saluda Paco Guzmán agradeciendo sobre todo el favor de su atención por unos minutos para hablar de fútbol. En esta ocasión una excelente noticia, en el mes de abril se llevó a cabo un campeonato llamado desafío mundial del Real Madrid allá en España y 45 países del mundo participaron. México resultó campeón. Se trajeron la copa hace unos días. Y esto es digno de aplauso. Lograron vencer a selecciones como las de Uruguay, Estados Unidos, Brasil y en la final a Alemania que derrotaron por dos goles a uno. Sus números impecables. 21 goles a favor y solo dos en contra. Y eran niños que en su mayoría provienen de una selección que se hace de centros comunitarios del estado de Nuevo León con pocos recursos. Muchos de ellos por primera vez viajaron en avión y sin ningún tipo de complejo se trajeron la copa para México. Un aplauso para ellos y una breve reflexión. En la Sub-17 hemos jugado cuatro finales y se han logrado dos campeonatos del mundo. Uno en 2005 y el otro en 2011. En los Juegos Olímpicos también logramos la medalla de oro, que es como otro campeonato. Eso fue en el 2012. Y señores, ¿qué pasa después con los jóvenes y con los niños? Se pudren en el sistema del fútbol mexicano. ¿Debido a qué? A que el sistema está corrompido. Tienen las manos ahí las televisoras y lo único que ven es su negocio. Ya es hora de que Miquel Arriola saque la pluma y firme su renuncia. Y que las dos televisoras también dejen que haya una digna y genuina competencia en el fútbol mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y ahora vamos a hablar de un personaje que cohabita con nosotros en dos ámbitos, en el político y en el deportivo, y me refiero a los fanáticos. Cuando vamos al estadio, por ahí los vemos, arengando, de una forma desmedida, de una forma hasta parecen poseídos a su equipo. Y un fanático es aquel que no respeta opiniones. Un fanático crea ciegas en una verdad que es la suya. ¿Les suena este tema en la política? ¿Verdad que sí? Además también, los fanáticos, por regla general, no saben escuchar. Su pasión les desborda. Lo malo es que en la política hacen un daño tremendo. El fanatismo es una muy fea y negra cara de la soberbia. Y bien amigos, ahora vamos a platicar de la liguilla del fútbol mexicano, que prácticamente ya está encima. Tenemos a cinco candidatos fuertes para lograr el título. Para mí son Monterrey, América, Toluca, Chivas y León. Pero Monterrey ya no está cerrando tan fuerte como venía. El Toluca también ha sido bastante irregular. Creo que los que destacan son América por su continuidad, Chivas que viene de menos a más y León, que es bastante estable. Entre esos tres yo creo que va a quedar el campeón del fútbol mexicano. ¿Usted ya tiene su candidato? Los espero en el próximo programa. Suerte y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.